¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hoy por ser dios de tu santo, te venimos a cantar. Que divina esta la mañana, en que vengo a salvarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los griseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levantate de mañana, mira que ya amaneció El aplauso bonito que se escuche familia, eso Damas y caballeros, un regalo muy especial Para Matilde, de parte de Tatiana y Fernay con muchísimo cariño Para ti, hermosa cumpleañera Y bueno, vamos a cantarle Happy Verde Que todos me acompañen a cantar, ¿Viste? Palma, 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 palma ¡PALMAS, PALMAS, 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 PALMAS! Que los cumple la felicidad, que las vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año diecimil. Hoy es un día bonito, te lo vengo a celebrar, con todos tus amigos te venimos a cantar. Es un día de fiesta y Dios te quiere ver feliz, que Dios te bendiga y los cumplas feliz. Que Dios te bendiga y los cumplas feliz. Y vamos a cantar y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y los cumplas feliz. Y vamos a cantar y vamos a reír, porque esta es tu fiesta, que Dios te bendiga y los cumpla feliz. Te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y vamos a cantar y vamos a cantar y vamos a cantar y vamos a celebrar con emoción tu cumpleaños. Vamos a cantar y vamos a cantar y vamos a cantar y vamos a cantar y que Dios te bendiga y los cumpla feliz. muy feliz, seamos todos en esta reunión, que nos cumpla feliz, muy feliz, seamos todos en esta reunión, los amistades llegamos aquí, compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mil felicitaciones, que hay un de a muchos demás, que la Virgen le cuide, y le cuide bastante, porque yo de mi parte, también le quedaré, mil felicitaciones, que hay juntas, otra vez. El aplauso para nuestra cumpleañera, claro que sí, y ahora sí, ¿cómo estás cumpleañera? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. ¿Cómo la has pasado hoy? Súper. ¿Muchas emociones? Demasiadas. Bien. Y en este momento más, porque alguno de los presentes va a pasar aquí al frente a decirle unas bonitas palabras a la homenajeada. Bueno, así que ¿quién? Fernet, o Tiana, no sé. ¡El aplauso para ella, para Nibana! ¡Eso! Pues mami te quería decir que, esto fue con todo el detalle del mundo, con todo el corazón de parte de los dos. Que la quiera mucho. Que la quiera mucho. Que la ama mucho. Que la amamos, todo. Raúl, bravo. кам Ariadino. que la guapa. ¡Bravo, bravo! ¡Ahí estáKE! ¡Una alegrína! La mamá. Esta una alegría que yo le... como tan guardado, pero usted nos pilló entonces, de verdad te deseo que cumplan muchos muchos años más, que mi Dios te siga bendiciendo por siempre, en los días que siempre te vamos a amar muchos besitos ese aplauso claro que si, bueno y en ese momento le vamos a pedir a nuestra bella, hermosa homenajeada que nos regale una fotografía por supuesto con el mariache si eres amable tranquila que al natural te vengo aquí, eso no pasa nada bueno, eso, muy bien hay que estar tranquila, contenta Dios la hizo con toda su nobleza es tan tierna que mi vida ilumina solo ella está con más paciencia es mi madre la fuente que me inspira con gusto yo le cuento mis canciones agradecerle nunca me cansaría la vida si tú eres la reina gloria de mis ilusiones el aplauso por favor para nuestra hermosa me encanta que canto a la mujer que quiero tanto la canción que guardaba dentro de mi corazón Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso madrecita, este día de tu sanito, las estrellas del cielo brillarán en tu honor Un canto de las aves, el árbol y el viento, se ha olvidado en mi voz Para decirte madre, que tu amor es doñable, como el amor de Dios Ese aplauso bien bonito para ella con mucho cariño Y en este momento especial, una canción que el público desea escuchar Bueno, así que tenemos bonitas canciones como Pero Pido Por Favor, El Camino de la Vida, Como Quien Perde una Estrella La Avenida Bendita, Hermoso Cariño, Motillo, Este Amar Toda la Vida ¿Cuál? El Camino de la Vida El Camino de la Vida ¿Listo? Vamos con esta buena canción 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 Hace unos años, juveniles, los sueños, los amigos, el colegio La alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón tan pronto cultivar un sueño La piel, las mieles del primer amor El alma tiene que volar Y vuelve a hacer la misión Y aprecemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos, luchamos, la primera Formamos un equipo de amor Y repugnamos el amor Y empezamos otra etapa del camino Con entre una mujer Unidas por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar Con su presencia ¿A quién se quiere más? Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Los frutos esfuerzos Y desvelos Para que no les suelten Nunca, nunca, nunca Nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar Esa felicidad tan alegrada Más luego cuando otros se van Algunos si decida adiós En el frío de la soledad Coloca nuestro corazón Y por eso amor mío Te despido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Esa felicidad tan alegrada Que ya no Te quiero bastante Ya no Sabes una cosa Te llego algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro una palabra en mi perro y su ritmo en cruza Esté con una rusa que no pueda Te lo decís, sabes una cosa No sabía desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Hoy gracias al cielo, por haberte conocido Hoy gracias al cielo Hoy en el truco de esas cosas, la bonita que sentí La bonita que sentí cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero y no me quedas Y dime voy yo Si estás la hija Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso bien bonito Sabes una cosa Seguimos señores que un gusto a este tío de nacido dichoso Que el santo de un gusto sea y tranquilo toque el corazón No hay mucha vida feliz en el mundo, sin que nadie perdure tu mente Podremos lograr en tu frenita, con el logro y las conchas de amor Y el brasiloco quiere bailar, el brasiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no las deja El brasiloco quiere tomar, el brasiloco quiere tomar Quiere tomar el marear siloco, quiere tomar el marear siloco Ahora hace una vueltecita a esto ¿Por qué tú? Tú me traes un poco loco, un poquísimo loco Estoy adivinando que quieres y me acuerdo, así estoy celebrando ¡Que me he vuelto un poco loco! ¡Ey! Bueno damas y caballeros, ahora con ustedes presentando El show del marear siluco. El show del marear siluco. ¡Ey! 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 Si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también recuerda en las redes sociales Facebook o en Instagram como mariachijivenilpimeraclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes, así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales, un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras Redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook En Youtube y en Instagram Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar